Adapt House A ver que tal estos dos teams Vamos a ver, doble Ganon Muy divertido esta combinación Uh, ahí empiezan los combos Uh, los dos Ganon Mucho porcentaje Doble Ganon ahí en combo Con El strobo de Link a Nair de Sonic Yo creo que aquí tienen que buscar el control El equipo azul, tienen que buscar el control del escenario Tirando un Ganon fuera Y combando al otro Porque sabemos lo mucho que castiga Ganon En los errores Ahí estamos, ahí como comentaba Ese característico de throw A Ape Smash De Sonic & Link Ahí otra vez Y ahí habéis visto una cosa que hacen mucho Que después del Ape Smash de Link Seguir con un Ape de Sonic a 1 E Y como habéis visto Mato un montón, le ha matado a 60 o algo así Es bastante bueno Aquí tenemos a David Con los otros cascos como OcoCaster ¿Qué tal David? Muy bien ¿Qué opinas de este matchup de doble Ganon, Link y Sonic? Muy troll Muy troll? Un poco la verdad Está bastante bien Una ligera ventaja Aquí por parte del equipo azul Ahora con esta Con este stock Con este Wire de Sonic Buena B No sé si fue B o F Teal No lo vi Pero Muy bien ahí Garrota Ese Down B Iba a hablar ya de que estaba jugando de las vidas Pero no Pero bueno, ventaja de stocks en el equipo azul Si que está bastante bien Como comentaba antes Creo que lo mejor que tienen que hacer ahora es Echar un Ganon fuera Y Y Combar al otro, ¿no? Porque Uy, el escudo de primer de Uranus Está bastante tocado Ahí está Uy, le ha cortado muy bien el de Throw con el Death Attack Uy, ese Death Attack que no se lo va a llevar aún Pero por poquito Buen, va nuestro Garrota ganando contra el escenario Y ese Va a morir Link Ahí va a perder el stock Stock igualado Porcentaje ventajoso para el equipo azul Pero Recordemos como Ganon, ¿no? Que saca mucho porcentaje rápidamente Así que bueno Vamos a ver que tal Uff No ha techeado ahí Se ha comido El Fmash A ver si vuelve Garrota Va a volver, sí Sony tiene una comparación bastante Bastante buena Ahí está La posición ventajosa es Equipo azul 2 contra 1 Esa es la posición óptima Ahí está el A ver si consiguen Quimpear bien a Uh, un buen tech De pivot play Buen tech A ese muelle Era crucial si no perdía el stock Oh, buen tech Deca ha roto al Al side B Uh, no ha No ha decidido Tirárselo al compañero Pero Pero ha estado bien Pero ha estado bien Uh, buen fire Buen buen fire Además hay una pieza compartida Ahora supongo que Ahora supongo que Buen fire de Garrota Esperando ahí la finta Ahí estamos El death throw A U Smash Y lo que quieren hacer Death throw U Smash A 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 U Smash De Garrota Cargado al máximo Dio 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 Vamos a ver Aquí Vamos a poner aquí la puntuación Vamos aquí 1 a 0 Para Garrota y Zeus Viene Joseph pero Voy a ir al baño de momento Así que ahora vendrá Oh han cambiado El doble Ganon a A Luigi Y Yoshi Ambos Mains De los jugadores Vamos a ver que tal le va A ver si le va mejor Este cambio Ante 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 el team play Que tienen Zeus y Garrota Buena pie ahí para salir Clásico el death throw de Sonic a U Smash De Link Buen dash attack Muy atento Garrota Castigando ahí el throw de Urano Ufff Ahí ese stock ha perdido Garrota Vamos a ver si consiguen Recuperar esa ventaja Bueno, igualar los stocks rápidamente el equipo azul Porque si no Ufff Ese meteórico Que se acaba de comer ese fire Que se acaba de comer ese fire Muy bonito Y bastante ventaja ahora por el equipo rojo Parece que el cambio que han hecho a sus mains Le ha venido bastante bien Y bueno De todas formas Yo si voy a aguantar bastante vida Porque es pesado y Va a aguantar bastante Y eso es muy bueno porque Luigi se puede dedicar a subir porcentaje Con los combos que tiene Uff SF Es más Castigando de la B Autoshield De De Zeus Muy buena Zeus Ahí quitándole el stock a Uranus Dando igualar un poco Las vidas entre el equipo azul y el equipo rojo Uff Ese die Que casi lo mata por detrás Uff La bomba Le ha salvado del Uff Uff Se ha muerto No se como ha muerto No lo he visto Estaba fijándome en Uranus Creo que se ha quedado sin salto A lo mejor No lo sé Un buen combo Naid ahí a jab Ahora Ventaja de stock Igual para Para el equipo rojo Y de porcentajes también A ver si consiguen hacer algo Uff 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 Buen Muy 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 buen castigo ahí a A Al landeo de la plataforma Muy muy bueno Uff Uff Lo ha salvado del knockback del fire con el night Uff Mucho porcentaje en el equipo azure ahora mismo El rage El rage El rage El rage es un problema porque Seamos como más 4 ¿no? Que el rage Entonces Milagro Uff Esa vida Esa vida la ha perdido ya Esa vida la ha perdido ya Uff Buen dire Que le ha salvado a dos Garrota Ha perdido ahí la vida link Dos contra uno Un stock a tres Complicado veo yo esto Vamos a ver que tal consigue Vamos a ver que tal consigue Garrote manejar esta situación De dos contra uno con tres stocks a uno No Uff Ahí Uff Intentando el dire Ahí Uranus No tenemos aquí Que ha venido a castear Joseph Señor Un poco tarde Pero bueno Está aquí ¿Cómo ha ido la partida? Pues Cuéntame Llevaron primero doble Ganon Y cambiaron a Yoshi Ya Ya Y cambiaron Viene a castear Joseph Y se va Súper volatil el casteo Pero bueno No pasa nada Pues cambiaron Y han Lido bastante bien el cambio A Yoshi y Luigi A Yoshi y Luigi Si Nada Yo creo que el Ganon Ganon de antes Era un poco troll ¿no? Era como el de Vamos a probar si Si a ver si va Uff Le dio el B de Yoshi Hubo una parte para el Marcos Y Me voy Si te va Después de haber ido al castear Mándame otro Mándame otro Mándame otro a castear Aquí Fui castear Fui castear Fui castear Fui castear Fui castear Bueno Hemos podido castear Aquí Con Du Ese Estamos aquí a Yaras Caceando un poco ¿Viste la partida de fuera? No Que más estaba jugando Estaba jugando la mía O sea que no he visto nada Hemos 1-1 De la partida primera Bueno bueno Luigi El típico Luigi de Adam Sí Sus mage Contra el team de Majek Garrota Zeus Sí que es típico ¿No? El típico de throw a Wes Madden Sí, sí, sí El típico La primera parte del épu es muy bien Pero la segunda parece que se adaptaron bastante Con el cambio de personaje y tal Así que Veremos a ver qué tal sale esta Si se consiguen adaptar Uff, buen espasmás castigando a los B Guau Cuidado No, no tiene salto No tiene salto No tiene salto No, no tenía bomba tampoco No tenía salto Una pena Primera stalk Uff, ese Se lleva al equipo rojo Y bueno, bueno Que buen bail Garrota se lleva a Luigi Vuelve Ahí está Nelson Emseu salvándole la vida Que buena Salva a su compañera ahí con la bomba Sí Nelson siempre está muy atento de sus compañeras Y bueno, también Garrota Siempre lanza muelles Si no puede llegar como sea Aparte Han practicado mucho Tiene mucho team play Está bastante bien Yo creo que nunca han tenido otro team Si acaso cuando vino Sefi aquí a Canarias Que Garrota Te queremos Sefi Si Sefi Si Sefi nos está mirando a ver queremos Si Cuando viene otra vez Ese Dire Que no tiene lags Y lo cancela De Sonic Que bastante bueno Y bueno, vemos Marcos ahí bastante defensivo Buscando Uff Bueno, es más De Uranus ahí Yo creo que lo tiró en plan Que lo que salga, no? O estaban todos ahí juntos No, alguno le daba Y encima Si fijas Marcos todo el rato con escudo Y está esperando Creo que le ha quitado el salto A Lincoln on fire Tenía bomba Tenía bomba Otra vez a B llega Oh! Marcos con el Nair Con el Nair Muy bueno en el marco Eh... Fijándose, no? En que no tenía salto Y tenía que volver a la pie Si o si Marcos está siendo muy Muy defensivo Está muy a la espera Con escudo y tal Castigando y... Estaba jugando Estaba jugando sus roles bien Urano Si Luigi está entrando bastante Claro Y Marcos está jugando a castigar Aguantar vidas Es lo que tiene que hacer, no? Un personaje también fue bastante pesadillo Uff! Buen fire Buen fire Fire de Link que manda un montón Uff! Intentó ahí el category La verdad es que Marcos con el rey del huevo Porcentaje van al equipo Azul perdiendo Si, ventaja de porcentaje Es lo mismo Ventaja de... De porcentaje en el equipo rojo La partida de... Uff! Y el roll La rota Ha roleado justo en el V Smash Pero está la muerte aquí Webboy Y roleado justo en el V Smash Que encima estaba cargado, sabes? Si, si, estaba muy mal Se puso nervioso y... Típico de rolear Muy peligrosa esas cabezas de Luigi y Mario, sabes? Uff! Se lo voy a llegar Muy bueno Urano Castigando y... Está solo Sonic Y como antes, la partida antes Garrota Dos contra uno Un stock a tres Muy complicado Si Muy complicado Yo creo que incluso para Nelson Seus que tiene bastante fama de hacerse el 2-1 Bastante... Bastante típico Yo creo que es muy difícil Muy complicado y más con estos jugadores Que... Si Además Urano es muy bueno en dos contra uno No, y digamos tiene herramientas para parar bastante a Sonic Como es... El Night es muy bueno Y Sonic de por si solo si no mata tanto Si Necesita... Si mata pero... Necesita mucho tiempo Uff! Buen Fsmash Oye, está aguantando bien Está aguantando pero... Si Marcos está presionándole ahí Y Luigi está esperando detrás Para que cometa un error O sea que... Vamos a ver Está jugando bastante safe De Rota la verdad Si No está cometiendo ningún error Como tiene que jugar Urano ahí ese... Uff! Uff! El Macheo de Garrota Mágico de... Si Famoso... Famoso en Canaren ya no? Ese Mache Está Macheando antes de que tú lo cojas Si Uff! Uff! Uy, 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 uy! Está por sembrar A puntito de matar esto Y se lleva con un Night tradeado Y no se muere 2-1 para Uranus Pivot Para Uranus Pivot Play Y... Avánzala en el siguiente Round of War Winners Una pena Pero... La verdad es que... Ha salido quitarse bastante de encima Sobre todo a... Zeus Rápido Que es el que suele aguantar bastantes vidas Si Y digamos que no le han dejado oportunidad Tampoco de... De jugar bien Que pasan? Que pasan? Que pasan eh? 2-1 para Marcos Si, si Y... Y...